bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que estamos activo y estamos activos y estamos desacatados y estamos locos como están chicos bienvenidos a un vídeo más de r swagger espero que estén todo súper bien hoy voy a hacer un vídeo porque voy a comenzar a hacer crafting voy a comenzar a crear armaduras y todo ese tipo de cosas un consejo muy importante a la hora de tú elegir qué vas a crear fíjate en la ciudad que estás ok fíjate en la ciudad que está y la bonificación que tiene la ciudad en la que estás yo estoy en forest telling estas son la bonificación que tienen de devolución de devolución de forest telling madera un 40% martillo 15% lanza 15% bastón sagrado 15% casco pesado 15% armadura dijera 15% para saber si no entiendes a qué se refiere con martillo le das aquí a la pestañita para que se abra y ahí te va a enseñar ok aquí en lanza también perdón bastones sagrados y casco pesado y armadura ligera que es esto ok la mejora ligera son la de tela y esto lo que me voy a especializar ahora ahora voy a hacer armadura de tela porque porque no son artefactos se sube bien rápido la tela es bien barata y a futuro le puedo sacar mucho beneficio a esto sube súper rápido y te voy a enseñar las maneras de hacerlo lo que yo hago es que o recolecto o compro los stack listo ya bien listito los compro o los recolecto la mayoría de veces lo compro si tengo la economía adecuada lo compro a veces lo recolecto lo refino y luego lo convierto en armaduras ok así que vamos a darles el procedimiento como es un vídeo le voy a enseñar ya estaba estaba recolectando ya recolecte ya cree unas cuantos pechos incluso lo tenía en cero y en una sola vuelta a la primera me costó 200 de tela y lo subí aquí y a la segunda ya lo que le metí fueron creo 500 500 tier 4 de la tier 4 que era tela buena y cree que algunas gasté como 500 y pico de materiales y ya voy en 12 y en la especialización voy en 6 o sea que no está mal ahora vamos a ver qué tal no vamos a invertir vamos a invertir vamos a invertir ahora voy a ver en qué precio está el recurso vamos aquí vamos a recurso buscamos el recurso que aquí tela vamos el recurso ok decorado para que está el seguro le damos a la ve venimos aquí y el 5 marcamos el tier 5 y este es lo que necesitamos decoradora ok 16 de decoradora como saber qué material tienes que usar que necesitas ok lo primero para para crafting para craftear yo lo digo así en español para craftear para comenzar a hacer el crafting necesitas comenzar a hacer por aquí la tier 2 hace tier 2 imagino que con unas 100 vas a subir de una vez después que subas aquí te va a desbloquear esta parte de aquí que es artesano de torres de mago de mago obrero aquí con unas 2 con unos 200 300 con 1 300 de de tela purcra te bloqueas todo esto aquí ya papá y le das a aprender que te voy a enseñar cómo hacer eso estudiar después pero solamente puedes estudiar antes de subir el level ok si tú ya tenías el level 2 y lo llegaste al nivel 3 no hagas tantas ahora como en grupito de 20 en 20 y esas 20 la pones a estudiar la estudias y va subiendo así subes mucho mejor le sacan doble por el provecho ahora voy a crear las tier 5 porque quiero más lo que quiero es más fama para subir lo más rápido la césped y que me salga más barato necesito decoradora 16 vamos a ver voy a comprar un pack y voy a comprar un pack millón a comprar otro pack es otro millón aquí lo tenemos tú no tienes que comprar así si no quieres lo puedes recolectar y subirlo eso depende de ti los libros hay que comprar libros 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 esto lo voy a guardar porque voy a crear 4 y 5 el 4 necesito del 5 categoría 5 herrero herrero más herrero ok cuaderno del herrero mágico del experto ok ese es el tier 5 pero tú pones cuaderno herrero o por herrero yo puse herrero ya salió cuaderno herrero voy a comprar algunos 18 a ver qué tal me va porque ya tengo estos y no voy a comprar más 18 vamos a comprar algunos como completo 19 también y para completar vamos a comprar material 4 del 4 para seguir haciendo que sale más barato del 4 vamos con eso ok estamos listos estamos listos una vez ya tenga los materiales y los libros tiene que comprar el libro de herrero que vayas a crear como voy a crear el tier 4 como voy a crear el tier 4 pero aquí voy a crear el tier 4 me llevo libros tener 4 5 5 6 libros 6 así por el estilo ok así que vamos allá vamos allá vamos allá lo siguiente es buscar una 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 tienda la tienda que tiene menos menos precio esta no es muy buena porque no tiene comida está muy barato pero no tiene comida entonces la que le sigue en precio vamos a ver está un 22 para el usuario y un 12 para socios 22 23 22 y 3 22 23 vamos aquí una vez estás caminando si pulsas la n vas a ver el mapa pequeño ahí y ahí no te vas a perder por el camino eso es muy importante también eso de mucha ayuda muchísima ayuda le da eso a uno está a 20 y pico este está a 22 vamos a seguir vamos a seguir por aquí bueno yo no voy a caminar tanto por un 1 por ciento vamos a llegar aquí siempre busquen la economía pero yo no voy a dar esa vuelta nada más por ese 1 por ciento llegamos aquí y vemos aseguramos que tenga comida y está bueno tiene comida la tasa o que la tasa tú 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 vamos allá armadura seleccionamos armadura vamos a empezar con la 4 vamos a crear la 4 aquí vamos a hacer 24 chicos 24 ustedes lo que tienen que sumarle y listo lo multiplican listo 24 yo no uso focus si no pasa de 5.1 en adelante yo no uso focus si no es 5.1 en adelante si no es punto 1.2 así no lo uso focus es plano no lo uso así que vamos allá lo creamos y qué pasa que también es bueno que sepan esto ensalada de patatas puedes usar la ensalada de patatas mirar aquí tu velocidad de calidad de creación mejora en el 100 por ciento durante dos minutos ok vamos a ver como la ensalada de patatas vamos a ver ensalada de patatas y me voy aquí creamos el máximo no fuimos let's go muy importante esto ahora cuando lo creamos vamos a aprender ahí la devolución va subiendo ahora vamos aquí estudiar y lo marcamos le damos ship y clic y lo ponemos ahí esto no va a dar artesanos de tutela de túnica 45% 25 ok vamos allá lo estudiamos pagar y vas a tener más fama como ves allá arriba ok mucha más fama vamos a ver qué tal no fue ya está el 17 por aquí y la especialización la tenemos aquí en cuatro de salto con túnica de lorito y túnica de clérigo la tenemos por aquí también ok era túnica de clérigo que iba a ser su sala de lorito me confundí yo y pero también está bien muy rápido y son cosas que pasan ok vamos a ver como aquí quiero estudiar las 5 para ti el 5 necesito el fragmento no túnica de clérigo es la que me interesa que la que uso aquí vamos a elegir motel el clérigo y le damos para allá crear a ver a ver a ver vamos 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 y bueno chicos es así de sencillo eso es ponerse ahí entretenerse cuando esté cansado cuando tenga muchos materiales se ha recolectado 86 de fama me dieron vamos a ver a ver a ver siguen subiendo de nivel sigue subiendo las especializaciones el plan de llegar las 100 de 100 en expect y en el tier también para que para yo entonces voy a gastar menos mientras mató especialistas en algo menos gastas menos focus menos muchas cosas así que vamos allá no está mal no está mal casi ya casi seguimos subiendo ya miren los libros los libros miren cómo van ahí ver los libros aquí a donde van uff ya se llenaron todos los libros tenía que comprar más libros uff siempre hay que tener libro de más o no sale perdiendo si no tiene de más pero ahí ven la muestra de los libros vamos a ver cuánto le podemos sacar a los libros vendiéndolos también que los libros se venden y es como una recupera parte de la bonificación que te da de devolución también recuperas dinero de lo que ya gastaste a ver tengo 66 70 y unas 14 no es un uff vamos a ver a ver a ver buenísima a ver vámonos vámonos y va a prender la perdón y no le di a estudiar ahora la voy a estudiar este sobresaliente la puedo vender a ver cuánto sale notable y bueno vamos a ver la sobresaliente en cuanto la puedo vender le damos a estudiar también porque estudiar porque así ganamos el doble de fama ahora mismo mi punto es ganar y ganar fama subirlo al top una vez lo tenga al top ya miren cuánto conseguí de fama bien lo voy subiendo lo voy subiendo y voy sacando el doble y voy aprendiendo lo más rápido a ver qué tal no fue ya estamos al 60 mirenlo ahí qué fácil qué rápido al 60 y 42 ok así de fácil y sencillo chicos es fácil no es complicado solamente tienes que ver y va subiendo poco a poco así que si te gustó el vídeo de hoy no olvides suscribirte dale like y compartir no te muevas de ahí déjame seguir para acá para que veas los libros cuánto le voy a sacar al libro vamos a ver a los libros cuánto le voy a sacar de dinero llena los libros si pones trabajadores ahí lo puedes poner a buscarte más materiales puedes venderlo como tú quieras si tiene trabajadores en tu isla puedes venderlos y así de fácil haces un montón de pasta vamos a ver no está sale mejor mandar a vender vamos a ver estos los tier 5 miren miren cuánta pasta está recuperando o sea que puedes volver y vender y comprar y vender o si quieres los materiales lo puedes así mandar a buscar los materiales con los trabajadores eso depende de ti aquí aquí entre 4 vamos a venderlos y esto también vamos a venderlo ok yo voy a vender esto porque no me interesa y vamos a ver por ordenes ordenes compra de ordenes vamos a ver ok o sea ahora puedes hacer la otra opción poner una orden crear orden de compra crear orden de compra yo poner una orden de compra un stack nueve mil y pico a ver a cómo sale cada una miras el precio cada una sale a mil mil cuatrocientos vamos a poner a mil doscientos te vas a ahorrar pasta como quiera orden de compra me compra me compra mil doscientos y cuánta quieres quiero dos packs quiero dos mil vamos a poner dos mil tres mil vamos a poner que quiero tres mil ok crear orden de compra a ver a ver a ver a ver si se compran si me llegan bueno chicos así es el video de hoy no olvides suscribirte dale like y compartir espero que te haya gustado el video chao chao no jose i i i i i i i Gracias.